aquí tengo lágrimas de progreso saben también y en una taza de cristal como ellos mismos buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo las desapariciones aquí ya hemos hablado bastante de eso pero es algo que por tristeza pasa muy frecuente pero sobre todo cuando esas desapariciones se dan de maneras súper raras y extrañas y sin aparente explicación aunque se ponga en marcha una investigación donde se interroguen y busquen pistas y aún así teniendo todo eso a veces no se llega a nada y el caso que les hablaré el día de hoy no se dio en tierra firme sino en el mar más específicamente en un crucero las posibilidades de que una persona desaparezca dentro de un crucero la verdad es muy difícil aunque tampoco no es imposible pero para que pase eso muchas cosas tienen que cuadrar para que realmente una persona desaparezca así que hoy les voy a hablar de la extraña desaparición de amy lynn bradley y antes de comenzar con el vídeo les recuerdo dos cosas que tengo un podcast con el mismo nombre del canal así que aquí abajo les voy a dejar el link y por favor ayúdenme a llegar a la meta de los mil suscriptores bueno ya saben no se olviden suscribirse y activar esa campanita yo soy calen y esto es amy nació un 12 de mayo de 1974 ella junto con su hermano tenían un sueño en común y era el de viajar en un crucero digo no sólo ellos incluso yo y creo que quizás muchos más también quisieran tener este viaje o tener algún día en su vida viajar en un crucero no ellos querían hacerlo para tener unos días tranquilos en el mar y poder disfrutar todo lo que conlleva ese viaje paisajes comida lugares etcétera así que el 21 de marzo de 1998 ese sueño se les cumpliría sin saber que ese sueño sería la peor pesadilla tanto para ella como para su familia abordan el crucero rapsody of the seas de la compañía royals cariben este crucero haría una parada en curacao así que durante este viaje y un día previo a que este barco llegase a curacao amy junto con su hermano estarían disfrutando toda la tarde noche en fiesta en baile junto a la banda que estaba tocando la cual era blue orchid mientras ellos estaban consumiendo bebidas alcohólicas uno de estos miembros de la banda que estaba tocando le llamaría fuertemente la atención de amy así que comenzaría a platicar con ella pareciéndole bastante simpática este músico llamado alister dijo después que él había dejado a amy a la una de la mañana sola así que de amy de la una de la mañana a las cinco y media de la mañana no se sabía nada de ella pero es ahora a las cinco y media de la mañana su padre se despertaría yendo a buscarla a su cuarto y viéndola durmiendo en el balcón de su cuarto después de las seis y algo su padre se volvería a despertar volvería a ir al cuarto de amy pero ya no viéndola en el mismo lugar donde la había visto minutos antes así que comenzaría a buscarla pero sin teniendo ningún éxito bueno como les digo estos barcos prácticamente son como edificios largos flotantes donde pues va tienen muchas secciones dentro tiendas este albercas salones o sea la verdad es que un crucero tiene muchos sitios la verdad entonces si es bastante complicado de encontrar una persona pero no difícil ya que solamente es un prácticamente es un es un área a pesar de que tiene varios este cuartos o varias secciones dentro del barco no se puede salir una persona si no es que salte o algo así entonces hasta cierto punto no es tan difícil de no encontrar a alguien así que bueno con esos cruceros hasta puede ser que si te pierdas porque si es obvio y que si no llegas a encontrar a tu familiar o a alguien es posible que si lo pierdas de vista a menos que no tengas un teléfono celular pero si es normal que un barco tan grande o sobre todo los cruceros que ya saben que son enormes que tienen muchísimas cosas dentro que parece como una mini ciudad pero con varias secciones con varias cosas entonces muchos puntos sociables dentro del barco pues donde te puedes realmente no sé ir a esconderte realmente porque si te puedes esconder muy bien dentro de un barco de este tipo que son cruceros entonces si se puede entender que de cierta manera durante los primeros minutos o quizás los primera hora es complicado encontrar a alguien en este caso yo creo que el papá de emi pues durante la primera hora o quizás las dos era complicadísimo de encontrarla en un lugar así pero bueno así que al pasar ya las horas su papá decidió acudir a los oficiales del barco para que si ellos también comenzaran una búsqueda más rigurosa pero de igual manera estos no pudieron encontrarla pero al mismo tiempo que eso estaba sucediendo el barco ya estaba atracando en curacao así que la gente comenzaría a estar bajando del crucero así que de a poco la familia ya comenzaba a sospechar que algo le había pasado a emi y que quizás no la encontrarían al enterarse esto bien ya la policía decidió hacer una investigación y una búsqueda tanto dentro del barco como alrededores en el mar suspendiendo el crucero durante dos horas y aún así no funcionando nada así que de emi no se supo más y como en todos los casos de desapariciones nunca faltan las teorías de esas teorías decían que ella se había suicidado saltando al mar otras teorías también diciendo que alguien la arrojó hacia el mar eso es algo un poco complicado o difícil ya que la seguridad del barco era bastante buena en el sentido de que no se arrojara o alguien estuviese a las orillas en los balcones o algo así de hecho eso tiene un sistema como de alarma o una seguridad que pues impide hasta cierto punto que eso ocurra quizás no es imposible pero es un poco más complicado entonces esa teoría también se descartó y en dado caso de que eso hubiese pasado la verdad es que nadie vio nada que algo cayera del barco y de este caso no hay ninguna grabación donde fuese captada de alguna manera como ya saben los casos que he traído anteriormente si han sido captadas esas personas que es posteriormente desaparecen pero en el caso de emi no habiendo ningún rastro de grabación de ella o vista en su último momento en algún punto del barco es que no se vio y no hay nada de ella posterior a esto a finales de 1998 y mediados del año de 1999 surgieron bastantes rumores de avistamientos de supuestamente habían visto a emi con los rasgos y características de ella pero sobre todo ahí mismo en curazao ya que en emi era hasta cierto punto algo fácil de reconocer gracias a sus piercing y a sus tatuajes los cuales varios turistas decían que esa mujer que habían visto tenían esas características o esos piercing o esos tatuajes en ese mismo año de 1999 un hombre había dicho que vio a emi en un burdel donde ella le mencionó que no tenía permitido irse por alguna razón este hombre pertenecía a la marina así que sus declaraciones fueron tomadas en serio ya pasando varios años y en el año 2005 una mujer de nombre judy dijo haber visto a emi en una tienda en barbados que ella estaba rodeada de varios hombres y escuchando que le decían emi siendo amenazada por estos hombres cuando ella se le acercó y estos hombres se la llevarían de ahí así que al ver esto judy de inmediato marcaría a la policía y obviamente sin dar con ella y en ese mismo año la familia recibiría un correo con una fotografía de una mujer diciendo que era emi este caso de emi ya lo tenía en sus manos el fbi así que intentó descubrir el origen de esta foto sin tener suerte esta foto que les había llegado era de una supuesta página no por ya saben de esas para adultos 3x y analizándola un poquito teniendo ciertos rasgos parecidos a emi ya que emi desapareció cuando ya tenía 24 años la policía y las investigaciones han hecho retratos de cómo se vería emi al pasar de los años y al ver esta foto más o menos concuerdan los rasgos de ella así que esta foto se consideró como una evidencia que quizás emi fue vendida como esclava se lo que tiene de curioso este caso son los múltiples avistamientos de emi en distintas ciudades turísticas del caribe ya que muchos dentro de esas teorías diciendo que en verdad emi murió dentro del barco otros diciendo que sigue con vida lo que es un hecho es que este caso al día de hoy sigue abierto y la familia de emi diciendo que no dejará de buscarla incluso habiendo una recompensa de dinero para una información que de más o menos el paradero exacto de emi ahora solamente quedando las fotografías donde se le ve sus últimos días con vida dentro de este crucero en mi opinión es que en este caso en concreto de emi y como en otro que también mencioné en ella todavía creo en mi punto de vista es que ya sigue con vida que pasó en verdad puede ser que cuando este crucero llegó a cura sao en ese momento ella bajaría con alguien o sea siendo secuestrada por alguien y llevándosela que alguien haya entrado a su habitación es una posibilidad el músico que estuvo platicando con ella no se sabe si tenía conexiones con alguien exterior o con alguien que se dedicara a la venta de mujeres la verdad es que realmente eso queda simplemente a la especulación no se sabe bien pero en mi punto de vista si siento y creo que este barco cuando atracó en cura sao ella bajó con alguien y se la llevó ese sí es un hecho real que estuvo que ha estado amenazada para que no hable y que no se separe de estas personas también hay que recordar que en este mundo existe la trata de blancas o la trata de mujeres y sobre todo esto ocurría mucho por allá en los años 90 o finales de los 90 y principios de los 2000 ocurría mucho este del tráfico de mujeres así que pienso y creo que emi tuvo la peor de las suertes de haber ido a ese crucero haber bebido además y haberse topado con alguien que le puso una trampa o alguien que conoció durante ese viaje porque no se sabe porque puede ser una opción el integrante de esa banda como así mismo a la mejor de las personas que puedes toparte ya sabes que te cruzas te topas perdón lo siento hola cómo estás así vengo de viaje con alguien o sea en esas mini pláticas que se dan y menos si no hay grabaciones pues más complicado porque eso lo que se intuye eso es lo que se cree que solamente ella estuvo platicando con el músico o con el integrante de esta banda no se sabe si ya se se topó con alguien en algún pasillo o tuvo una plática previa con alguien más eso no se sabe así que pueden ser muchas opciones que las cuales se haya topado con una persona mala y que le haya pasado lo que le pasó así que lo que yo pienso es que emi probablemente al día de hoy si siga con vida en qué condiciones la verdad es que no lo sé al día de hoy ya tendría un poquito más de 40 y más de años creo que 43 o 44 años entonces ya es una mujer como tal en qué condiciones viva al día de hoy ese es un misterio así que cuéntenme qué creen de este caso ya sabían del caso de emi que creen que le pudo haber pasado a ella creen que sigue con vida o que ya no déjenmelo saber aquí en la sección de comentarios por mi parte el día de hoy ha sido todo no se olviden de compartir y darle like al vídeo